La palomita pasa cantando Como suspira llena de amores por su palomo en el palomar Como suspira llena de amores por su palomo en el palomar Canta paloma curru cu cu, dime la pena que tienes tu Canta paloma curru cu cu, dime la pena que tienes tu Para saber el motivo, paloma curru cu cu Para saber el motivo, paloma curru cu cu Y los palomeros siguen cazando palomas No estoy creyendo que esa paloma canta con gojas como hago yo No estoy creyendo que esa paloma canta con gojas como hago yo Porque perdimos nuestros amores como calmarnos este dolor Porque perdimos nuestros amores como calmarnos este dolor Canta paloma curru cu cu, dime la pena que tienes tu Para saber el motivo, paloma curru cu cu 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 Vámonos Recio Vaya bailando Vaya bailando